El día 30 de agosto Nunca se me va a olvidar Cuando se fue de este mundo Un hombre a carta acabar Teófilo él se llamaba Y Colón su apelativo Era un hondo de Oaxaca En Jiménez conocido Ese día por la mañana Con un hijo platicaba Vamos para Quilin, Texas Estaré allá dos semanas Desde el quemado salieron Iban para Agusté, Texas Pero al llegar a menar Se le acabó su carrera Su esposa al verlo morir No salía de aquel suspenso Al ver que no se movía No creía que estaba muerto Chávez no los esperaba Él estaba muy contento Y su madre le avisó Que su padre había muerto Su esposa lo acompañaba Su esposa lo acompañaba Donde quiera que él andaba Era su esposa lo acompañaba 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 Que con todos platicaba Su esposa también sus hijos Nunca podrán olvidarlo Les dejo grandes recuerdos Para siempre recordarlo Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantar Estos besos son compuestos Por su hijo que es Pascual Gracias por ver el video